Hola familia, ¿cómo les va? Para nosotros un gusto como siempre llevarles este programa hasta sus hogares. Hoy tenemos información con todos los especialistas, como quien dice del Hospital Nacional Geriátrico. Tenemos varias preguntas que nos han hecho, pero hoy vamos a contestar una de ellas. ¿Qué nos hizo una señora por medio del Facebook? En fin, tenemos mucha información para todos. Tenemos lo que son tesoros clásicos que sé que les gusta mucho. ¿Y qué les parece si iniciamos el programa a partir de este momento? No sin antes recordarles que aquí aparece el número de teléfono, aparece el Facebook y aparece el canal de YouTube. Así que iniciamos, familia dorada. Hola, mi nombre es Elisa Cortés Amador. Yo trabajo en el área de psicología en el Hospital Blanco Cervantes y la idea es compartir un poquito con ustedes estas estrategias para seguir trabajando con nuestros adultos y adultas mayores para darles todas las capacidades y todas las herramientas para que sigan sus actividades de vida diaria. Muchas veces los tratamos como niños o les hablamos, ¿verdad?, de una forma infantil, lo cual no es justo para ellos ni para nosotros. Estos momentos donde tal vez yo me siento como que me saca un poco de quicio, tiene más que ver con mi ansiedad y con mi angustia que con lo que realmente le está pasando a la persona. Entonces es muy fácil que proyectemos esa angustia en él o en ella y entonces decimos que papá o mamá está muy deprimido, está muy ansioso, está muy angustiado y resulta que soy yo la que está angustiada. Y el acompañamiento que les podemos dar como familiares es vital. Por eso es que un cuidador o una cuidadora bien cuidada va a cuidar mejor. De modo que tenemos que trabajar nuestros miedos, nuestras angustias, es normal sentir de repente esa angustia porque mamá ya no puede hacer las mismas cosas que antes, pero empezar a asumirla o asumirlo a él como un niño no es la forma adecuada ni para ellos ni para nosotros. Es trabajando y potenciando las cosas que ellos y ellas pueden seguir haciendo y nosotros dándoles esas herramientas y trabajando nuestra propia ansiedad y la angustia que me provoca o que puede estarme provocando el ver a mi familiar en estas condiciones. Mi nombre es Rocío Quezada Esquivel, yo soy nutricionista del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología y quisiera hablarles acerca de los tiempos de comida en la persona que adulta mayor. Realmente en todo grupo etario es muy importante el grupo cumplir con los tiempos de comida y precisamente para el adulto mayor es necesario que realicen el desayuno desde horas tempranas. Se trata de que sea antes de las 8 de la mañana. Además debe cumplir con una merienda a media mañana, el almuerzo, la media tarde, una merienda de media tarde, la cena y en algunas personas se incluye una colación nocturna o una merienda en la noche. O sea, estaríamos cumpliendo entre 5 y 6 tiempos de comida y reglamentariamente deben cumplir los 5 tiempos de comida. En caso de que no tengan apetito para cumplir estos tiempos de comida siempre vamos a empezar de menores cantidades a mayores y tratando de seleccionar los alimentos que sean de su agrado. Tratando de que no se afecte la alimentación del paciente y no nos entre en el acostumbramiento de dejar de comer porque las consecuencias por no comer los alimentos y las cantidades necesarias diariamente pueden perjudicar la salud. Hoy nos hicieron por medio del Facebook una pregunta, la señora Vera Umaña. Ella nos pregunta que si en el hospital geriátrico se da servicio a domicilio en lo que es el área de emergencias. La doctora Sinia Villalobos nos va a contestar esa pregunta. Buenas tardes, nos han hecho varias preguntas dentro de las cuales nos han consultado si nuestro hospital nacional de geriatría tiene un servicio de visita domiciliar. Efectivamente, si tiene un servicio de visita domiciliar, está dirigido por tres geriatras que hacen visitas periódicas programadas con citas previa a agenda. No es un servicio para resolver situaciones de emergencia, sino es un servicio con citas programadas para pacientes que no pueden ser trasladados al hospital por la condición que ellos en este momento tienen. Por lo tanto, es un servicio que se da para pacientes, lo que llamamos en condición más frágil, sobre todo aquellos pacientes encamados. En este momento, el servicio está a cargo del doctor Ernesto Picado y ellos cuentan con varias unidades móviles para dar el servicio. Aproximadamente, tienen una población de 700 o más adultos mayores que atienden bajo este sistema de agenda. Más o menos cada dos meses se están haciendo las visitas, sin embargo, tienen equipos de personal ya capacitado para también dar atención a otros niveles, por ejemplo, de enfermería o de terapia respiratoria o de psicología o de trabajo social. En algunas ocasiones, el equipo se desplaza completo con todos los profesionales. En otras ocasiones, se desplaza sólo el médico y la enfermera y en algunos otros momentos sólo la enfermera para realizar ciertos procedimientos específicos para esos pacientes. Pero lo importante aquí es que la población entienda que no es un servicio de emergencias como tal, sino que es programado por citas. Hay otros hospitales como el Calderón Guardia, como el Hospital de Heredia, en donde hay geriatras que también tienen un servicio de visita a domicilio. para los pacientes de esas áreas de atracción de esos hospitales. También es importante aclararles que el sistema de atención comunitaria se brinda de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde. Y hay un área específica que abarca el hospital. Hay otras áreas que son abarcadas tanto por el hospital de Calderón Guardia, como por el hospital San Juan de Dios también con la parte de medicina familiar. Y hay algunas clínicas del área metropolitana que también tienen geriatras que hacen esa visita a domicilio. No todos los servicios a nivel de segundo nivel como en clínicas periféricas tienen un geriatra, pero algunos pueden hacer esa visita domiciliar con médicos generales o con médicos de medicina familiar que están en constante coordinación con el doctor Picado o los médicos de la unidad de cuidados comunitarios del hospital. ¿Qué es el sistema de atención comunitaria? ¿Qué es el sistema de atención comunitaria? Existen varias maneras de acompañar a una persona mientras camina. La forma elegida dependerá de su estabilidad cuando permanece de pie. Para ayudar en la marcha a una persona que mantiene un buen grado de estabilidad, nos colocamos a su lado. Si lleva bastón, lo haremos en el lado contrario al del bastón. Agarramos con la mano que nos queda más alejada de la persona la suya más cercana y la otra mano la pasamos por detrás de su espalda para agarrar su hombro o cintura. Una vez colocados, le pedimos que comience a caminar. Nosotros somos su compañía. No marcamos el ritmo. Cuando sabemos que existen problemas para mantener la estabilidad, nos colocamos enfrente poniendo nuestros antebrazos debajo de los suyos para que le sirvan de punto de apoyo y le diremos que agarre nuestros brazos. El apoyo se debe mantener por debajo de su cintura. Es aconsejable que apoyemos los codos sobre la zona pélvica para dar mayor estabilidad al agarre. Una vez colocados, le diremos que comience a caminar mientras utilizamos los agarres para guiar, controlar y acompañar su paso. Cuando la persona tiende a caer hacia atrás, nos colocamos detrás de ella pasando nuestras manos por debajo de sus axilas para agarrarlo. Y una vez colocados, le indicamos que comience a andar motivando la marcha con nuestros agarres. No debemos empujarle. Le iremos indicando con nuestras manos el inicio del movimiento y le ayudaremos a sentirse seguro. Para cuidar mejor, recuerda, el impulso de andar debe surgir de la persona. Nosotros somos su apoyo. No debemos arrastrarla. Debemos adecuarnos a su ritmo para conseguir una marcha fluida y tranquila. En personas que no ven bien, a la vez que acompañamos, debemos describir verbalmente el lugar y lo que va apareciendo. Hoy les hablaré de los problemas comunes que tienen los usuarios de prótesis auditivas o experimentan en algún momento que no escuchan de manera adecuada. Esto se puede dar por varios factores. Por ejemplo, si no se le coloca el molde auditivo correcto, puede generar un cambio acústico y el paciente experimentar que escucha menos. Si este molde no ha sido confeccionado a la perfección de la anatomía del usuario, también le puede generar problemas, molestias, dolores. Si el conducto auditivo se encuentra con cerumen, este va a impedir el paso del sonido hacia el oído de manera correcta, disminuyendo el volumen del usuario. Por ejemplo, también tenemos lo que son las malas prescripciones de audífonos. En algunos casos se colocan audífonos que no son los correctos para el usuario. Esto hace que se varíen las características acústicas. Por poner un ejemplo, en el rango frecuencial de la audición hay audífonos que tienen menor rango de frecuencias, dejando descubiertas partes de la audiometría del usuario que no se amplifican. Si usted es un usuario de prótesis auditivas y no se siente a gusto con su prótesis por el tamaño, porque le maltrata, porque no siente que el volumen sea adecuado, permítanos conocer su caso. En SEA, todas las personas tienen un tratamiento diferente. Visítenos, estamos para servirle. Equipo médico Bonilla, donde su bienestar es nuestra prioridad. Le ofrecemos venta y alquiler en equipos médicos y biomédicos. Tenemos a su disposición artículos que le ayudarán a mejorar su calidad de vida. Encuéntrenos en nuestras sucursales, en Cartago y Paraíso, o llámenos al 25 51 97 70 o al 25 74 42 13. Contamos con servicio técnico y recibimos recetas de la Caja del Seguro Social. Recuerde, equipo médico Bonilla, donde su bienestar es nuestra prioridad. A nuestros amigos de Nicoya los queremos invitar a nuestra nueva sucursal. Estamos ubicados contigo a los tribunales de justicia. Edificio Mundi Plaza, local número 3. L journa un 6 am! Hola amigos, aquí sigo contándoles algunos detalles de esas cosillas interesantes que dice la historia. Bueno, ahora el 13 de febrero se cumplieron 119 años en que don Florencio del Castillo salió rumbo a España para incorporarse a las Cortes de Cádiz. ¿Qué significa eso? ¿Quién era don Florencio del Castillo? No me digan como me dijo una vez un alumno en clase que le pregunté que quién era don Florencio del Castillo y levantó la mano todo eufórico y me dijo ¡Una carretera! No, no, no. La ignorancia a veces pesa en este país, no crean. Don Florencio del Castillo fue nuestro primer diputado a las Cortes de Cádiz que se van a instalar en 1812 en España después del periodo napoleónico y que son una de las causas de la independencia de América. Y la gente olvida quién fue don Florencio del Castillo y tenemos en efecto en su honor puesta el nombre en la carretera Cartago. Porque don Florencio del Castillo fue todo un personaje de la vida nacional y no solo nacional, sino de América. Don Florencio del Castillo llegó a ser presidente de las Cortes, o sea, como decir, el presidente del poder legislativo del Imperio Español, nada menos. Se destacaba por su excelente oratoria, donde incluso hay referencia de otros diputados de las Cortes a la excelente oratoria y poder de convencimiento que tenía don Florencio del Castillo, que fue muy respetado. Don Florencio estableció importante legislación en esas Cortes, pero tal vez la más importante, la que más merece ser recordada, fue que don Florencio fue el autor de la disposición constitucional en aquel momento que abolió la esclavitud para toda América. Imagínense ustedes si es importante, el hombre que llevó la iniciativa política e ideológica para abolir la esclavitud del negro en toda América. Don Florencio, cuando termina su labor en México, llega a México y su capacidad lo llevó a ejercer el sacerdocio en muchas parroquias de México, hasta llegar a ser el obispo de Oaxaca, donde fallece. Luego, en 1971, termino esta trágica historia de don Florencio, contándoles que en ese año, a raíz del centenario, del sesquicentenario de la independencia, o sea, de los 150 años, hicimos un esfuerzo y trajimos los restos de don Florencio a Costa Rica y le hicimos un mausoleo en el parque de Paraíso, de donde era nativo. Y las genialidades de un mal alcalde, o de un alcalde medio chollao, hizo que, para arreglar el parque, eliminaran el mausoleo. Y la cajita con los restos de don Florencio fue llevado a la casa cural de Paraíso. Y según dicen, que dicen en Paraíso, una rata mala vida de Paraíso se lo robó y se perdieron. Posiblemente en Paraíso, saben, cuando digo que una rata se lo robó, a qué me estoy refiriendo. Ahí les dejo esto, por lo que cuenta la historia. En Lucas 9, 22, Jesús dice a sus discípulos, El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitado al tercer día. Entonces decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si se pierde o se arruina a sí mismo? Entonces es tiempo de conversión, es un tiempo de meditación. Ojalá que podamos planificar tiempos, 15 minutos, media hora, una hora, para meditar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo me les va? Hola, bienvenidos una vez más a este subprograma. Yo sé que ustedes lo esperan como Martín Rosario, familia adorada. ¿Cómo va este año de ligero? Yo quería comentarles que ya estamos en febrero. Estamos empezando el año, pero ya estamos en febrero. Y usted ve todo lo que se hace en febrero. Bueno, empezamos con el 2, que es el Día de la Candelaria. Antes de ese mes, que era el último día que uno tenía tiempo para hacer los Rosarios del Niño, porque se terminaba la Navidad. Ahora el Nobre Rincón está Viernes Santo. Luego viene el 3, el 3 de febrero, no tanto aquí. En Nicoya se hacía un fiestón, porque es el patrón de Nicoya, San Blas. Aquí en San José se aceleran muchas cosas, o aquí en el Valle Central tenemos, por ejemplo, la Feria del Tomate en Sarché, la Feria de la Naranja allá en Villacolón, la Feria del Aguacate aquí por Santa María de Dota. Hay una fiesta muy linda, que eso se queda allá por el Pacífico, que se llama Las Mulas, la Feria de las Mulas. Mirán qué lindo que es ese febrero. Pero quería contarles una cosa. Ustedes sabían que en febrero también, allá en San Isidro de Heredia, se celebra una fiesta, un santo que dicen, el santo milagroso de las cintas. Yo no lo conozco, pero dicen que la gente le tiene mucha fe. Bueno, esto es parte de febrero. De hoy en ocho, acuérdenmelo, de hoy en ocho, quiero contarles por qué este año es un año bisiesto. Que Dios me los tenga con salud y que el santo más desocupado me los cuidí a todos. Visitamos el Centro Turístico Don Libis. A tan solo 40 minutos de Carstago, pasando por la represa de Cachí, logramos desviarnos a Tucurrique. Un lindo paseo para llegar al centro turístico, donde podrás disfrutar en familia. Cuentan con tres piscinas para el disfrute de grandes y chicos. También cuentan con restaurante, pero si usted quiere llevar su comidita, puede hacerlo, ya que tienen zonas de alimentación y parqueo. Y si usted quiere hacer una fiesta diferente, ya sea empresarial, familiar o en grupo de amigos, en el Centro Turístico cuentan con un salón para eventos especiales, para 200 personas. En esta época, está abierto de lunes a domingo, de 9 a 4 de la tarde. Los precios son muy cómodos y accesibles. Nos encontramos aquí en el Centro Turístico Don Libis. Estamos en Tucurrique Centro, a 40 minutos de Carstago aproximadamente. Los invitamos para estas vacaciones, venir a disfrutar acá. Contamos con tres piscinas, pequeñita, mediana, grande, áreas comunes, como ranchitos, con parrillas y de todo. Entonces, los invitamos para esto, para que nos visiten acá. Y aquí el precio de la entrada para el área de las piscinas es de 2,500 colones. Menores de dos años no pagan la entrada. Lo invitamos a darse una vuelta al Centro Turístico Don Luis, a la zona del Pejivalle en Tucurrique de Carstago. Llame al 83 13 99 69 y disfrute en familia. Acabados rústicos el Cantábrico. Tenemos a su disposición diferentes diseños de enchapes rústicos de cemento coloreado. Los puede usar tanto en interiores como exteriores. Dele a su empresa u hogar un acabado muy distinguido y elegante con nuestros enchapes de gran calidad y duración. Llámenos, que con gusto le hacemos presupuesto sin compromiso. Acabados rústicos el Cantábrico. Elegancia y distinción en todo lugar. ¡Gracias! 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 Si quiere escuchar música inolvidable, con tríolos selectos podrá hacerlo. Sentimientos que brotan de cuerda de guitarra, melodías que llegan al corazón. Tríolos selectos de Carstago, con notas románticas que le llenarán de emoción. Para contrataciones, llame al 70 32 63 48. Tríolos selectos, melodías de amor que llegan al corazón. El Día de la Amistad o San Valentín se empezó a celebrar más o menos en el año de 1496 después de Cristo, cuando se incluyó la festividad en el calendario litúrgico. Pero sus orígenes remontan a la antigua Roma. De acuerdo a la historia, existían al menos tres santos de nombre Valentín, los cuales fueron ejecutados un 14 de febrero. Pero el significado romántico de la fecha está vinculado al primero de ellos. Un médico romano que se convirtió en sacerdote y que se opuso al emperador Claudio, ya que éste prohibió el matrimonio entre parejas jóvenes. El emperador aseguraba que los jóvenes solteros eran mejores soldados, porque nada los ataba. El sacerdote, ante esta situación, siguió cazándolos en secreto, hasta que fue descubierto y ejecutado. Con el transcurrir del tiempo, esta fecha se adoptó para expresar respeto, compromiso mutuo y amistad. Mi nombre es María Julia Gutiérrez. Estamos en Familia Orada desde la Cocina de Agua. Vamos a hacer hoy el picadillo de chayote. Este picadillo de chayote es una receta de mi mamá. Ella lo prepara con un poquito de salchichón. Le va a parecer muy extraño, pero se sabe que en los tiempos, hace que unos 50 años, tal vez menos, la situación era un poco más difícil y en las casas no había muchos recursos. Entonces, si no había carne, lo que hubiera, ¿verdad? Entonces, aquí le vamos a poner un, adicionar un producto más que mi mamá le pone ahora. Esto no se le ponía antes, porque tocineta era mucho más difícil, ¿verdad?, que ponerle carne. Pero mi mamá le cambió y le pone un poquito de tocineta. Cuando ya esa tocineta esté un poquito más dorada, le vamos a agregar la cebolla, que la cebolla nos va a dar mucho sabor. El, el, el salchichón, tiene que ser un salchichón, lo ven, que es un salchichón de carne. Ahora hay muchos salchichones, pero son productos como muy, muy...